Mario Sol, buenas noches. Fuerza Popular, no Fuerza Social. Fuerza Popular, perdón por el lápiz. Vemos a partir de las declaraciones del presidente Humala que la ambigüedad subsiste. ¿Qué va a hacer el fujimorismo si es que el gobierno finalmente lleva adelante la compra de la pampilla? Como primera fuerza de oposición en el Congreso, quiero decir. Muy buenas noches, pero antes de anunciar qué medidas vamos a hacer, para mí ha sido muy preocupante la entrevista que ha dado el presidente de la República porque se ha mantenido, como durante todos estos años en el gobierno, en la ambigüedad. Y creo que ha quedado claro que hay la intención por parte de este gobierno de adquirir la empresa Repsol, lo cual significaría un gran retroceso para nuestro país. Queda claro que hay un giro hacia la gran transformación, pero con el único propósito de permanecer en el poder. Hay un tema allí que es importante detenernos y quizá explicar. Y es que la respuesta del presidente y la respuesta del ministro Merino también ha sido depende de si conviene, pero en realidad cuando se habla de principios económicos, uno no puede depender de si la empresa es rentable o no es rentable, sino del papel que uno sabe que tiene que cumplir el Estado, ¿verdad? Bueno, no solamente no es conveniente, porque, y aquí permítanme referirme y dirigirme a los jóvenes, tenemos ejemplos muy claros de empresas estatales que fracasaron, que nos llevaron a la bancarrota, como por ejemplo la empresa Electro Perú. Nosotros no teníamos electricidad. O en Apu Perú, los puertos de nuestro país eran los más caros a nivel mundial. La empresa Entel, se demoraban muchos años las familias para conseguir un teléfono. Incluso el Estado llegó a participar hasta en fabricación de leche, leche en sí. Y el agua el día de hoy, ¿no? Así es. Entonces creo que hay que tomar con pinzas toda esta propuesta que ha lanzado y que ha iniciado el presidente de la República. En los temas de fondo, yo creo que esta iniciativa de querer adquirir Repsol, en primer lugar, es inconstitucional. El artículo 60 de la Constitución claramente determina que para que el Estado participe en el sector privado tiene que haber una ley expresa para, digamos, participar de esta forma. En este caso no lo hay. Se han utilizado un proyecto, una ley que se fue aprobada en el gobierno del señor Toledo y que ha sido reglamentada recién. Pero en ninguna parte del debate del año 2006 se habló de que Petro Perú comprara grifos o comprara la empresa Repsol. En segundo lugar, me llama mucho la atención la falta de transparencia, ¿no? Y las mentiras que se han dicho. Hay dos interpretaciones que se dan a lo que está ocurriendo. Disculpe una interrupción. Por un lado, hay quienes entienden esto como un giro ideológico. Por otro lado, hay quienes piensan que lo que está ocurriendo es una medida, una maniobra para tener luego fondos y financiar alguna forma de campaña que permita permanecer en el poder a quienes hoy día, de alguna manera, ya están en él. ¿Usted se inclina por una de esas dos lecturas? ¿O cree que es una combinación de ambas posibilidades? ¿O se ofrece una tercera? Yo creo que es una combinación de ambas, definitivamente. Lo dije al comienzo. Es un giro hacia la gran transformación, pero con el objetivo de quedarse en el poder. ¿Y cómo se quedarían en el poder? Pues manejando los precios de los grifos para que la aprobación de la pareja presidencial suba. Medidas populistas, en otras palabras, y lo que otros dicen, caja chica. Usted mencionó el tema de la ley. Dijo que la Constitución prohíbe este tipo de papel del Estado ahora y que hubieran requerido una ley que no tienen y se están aprovechando de una interpretación de una ley. Pero ya que hablamos de leyes, entonces, es el Congreso el que tendría en sus manos, como lo tuvo en el momento de la estatización de la banca, la posibilidad de darle tranquilidad al país en este momento. ¿Cómo? Dando una ley que aclare esto y que verdaderamente establezca que no se puede hacer este tipo de aventuras empresariales cuando ese no es el modelo que nos ha sacado de una desgracia consistente en el pasado. Sí, efectivamente, vuelvo a repetir, no solamente se necesita una ley, creo que es inconstitucional el que este gobierno intente adquirir Repsol sin haber pasado por el Congreso. Creo que hay una gran falta de transparencia, porque por un lado el primer ministro negó en su momento que no era prioritario este tema, pero al día siguiente salió el ministro de Economía reconociendo que se estaban en tratativas. Y en tercer lugar, creo que es fundamental también saber cuáles son las prioridades de este gobierno. Invertir 400 millones de dólares en chatarra con un compromiso adicional de 900 millones de dólares en estos momentos en nuestro país, yo creo que no lo debemos hacer para ese caso. Se debe invertir esa plata, en primer lugar, para los temas de seguridad. Invertir en mejorar los sueldos a la policía, invertir en construir, digamos, mejorar el equipamiento, construir comisarías, construir cárceles, para tener una lucha integral con resultados concretos en los temas de seguridad. Y por qué no hablar también de los temas de educación, de salud, de infraestructura básica. Sol mencionaba hace un momento al Congreso y la responsabilidad que le cabe en detener eventualmente lo que pueda ocurrir. Y yo le preguntaba al principio de la entrevista qué es lo que va a hacer específicamente el fujimorismo, que es la primera fuerza de oposición en el Congreso, sobre el particular de manera inmediata. Así es que ocurre. Nuestro grupo político va a presentar un proyecto de ley. En primer lugar, para que Petro Perú pase a ser nuevamente supervisado por la FUNAPO. Pero en segundo lugar, para debatir este tema de fondo. Si es que puede o no puede Petro Perú y el Estado participar y crear, digamos, comprar Repsol. Por lo pronto, nuestro voto será en contra. Absolutamente en contra. Ahora, se ha encontrado por primera vez, probablemente en estos últimos dos años, con que varias fuerzas coinciden con ustedes. En realidad no es que uno lidere, sino que todos coinciden naturalmente. Coincide el APRA, Alan García ha sido muy claro como líder del APRA. Coincide lo que es el grupo liderado por Lourdes Flores, Pedro Pablo Kuczynski, ustedes también. Los únicos que estarían en duda, en todo caso, serían las personas, los seguidores de Alejandro Toledo. ¿Tiene usted alguna noción de cuáles son las corrientes y qué posibilidades hay de encontrar una oposición con una idea clara respecto a esto? A ver. ¿Ya conversaron? No, no ha habido conversación de por medio. En primer lugar, permítanme reconocer el trabajo que viene haciendo mi grupo político. Desde el primer día, nosotros hemos venido trabajando como un grupo de oposición. Nunca hemos votado a favor de un pedido de confianza de los tres gabinetes que han habido. Hemos votado siempre en contra cuando no han habido pedidos de facultades para legislar en materia tributaria, para legislar en temas de defensa o de seguridad. Y hemos presentado una serie de iniciativas para interpelar o censurar a ministros que han actuado o han cometido errores. En este trayecto, en algunas oportunidades, se ha coincidido con otros grupos políticos. Entonces, nos interesaría saber, por cierto, qué es lo que piensa Perú Posible. Porque si es que ellos estuviesen de acuerdo con la posición del gobierno, pues tendrían mayoría. Entonces, yo creo que... Digamos que ellos son el fiel que va a inclinar la balanza. Claro. Pero no tienen ustedes, evidentemente ustedes son los que menos acercamiento posible tienen a Perú Posible. Bueno, yo sé que en algunas cosas han estado conversando y hubo, digamos, consenso para censurar a los ministros del Interior y de defensa el año pasado. La pregunta es, ¿cabe poner por encima de todas las divergencias que hay muchísimas un claro interés en el cual coinciden, digamos, todos estos grupos que he mencionado coinciden en un tipo de visión de lo que debe hacer el Estado y de lo que es bueno para el Perú, más allá de sus discrepancias internas y de lo que se acusen? ¿Cree que van a lograr ponerse de acuerdo en esto? Yo espero que sí. Yo recuerdo mucho el debate, el último debate en primera vuelta, donde el expresidente Toledo pues hablaba de que la opción del presidente Humala, en ese entonces candidato, era un salto al vacío. Y que él hizo una defensa, digamos, del modelo económico, de las políticas de Estado en temas económicos. Entonces yo creo que ciertos puntos en los que obviamente vamos a coincidir y deberemos de trabajar juntos por el beneficio de nuestro país, por cuidar nuestra economía y también por cuidar nuestra democracia. Más allá del problema específico de la plantilla, lo que está en debate es el rol del Estado a propósito sobre todo de la exploración, de explotación de petróleo y de la comercialización también. ¿Usted cree que Petro Perú debería ser privatizada porque, digamos, durante el gobierno del patrimonio anterior eso no ocurrió? Yo creo que hay ciertas empresas estatales, como por ejemplo Cedapal, que se tiene que mantener. Y en este caso Petro Perú también tiene a su cargo la refinería de Talara. Lo que en todo caso debería hacer Petro Perú es inyectarle muchos recursos y modernizar la refinería de Talara porque de ese trabajo pues viven miles de personas en la región de Piura. Entonces yo no critico la naturaleza de una empresa estatal, pero creo que está demostrado sobre todo a lo largo de nuestra historia que normalmente el Estado es un mal empresario. No quiero dejar de preguntarle antes de despedirnos por el tema de la candidatura de Nadine Heredia. Se ha publicado una encuesta en la cual las ponen como las de mayor fuerza en una primera vuelta pero ya la pondrían a ella como ganadora en una eventual segunda vuelta. El presidente Humal ha declarado hoy día nuevamente en su forma críptica de referirse al tema que esto no está en el tapete, en agenda o algo por el estilo. Pero lo cierto es que está, me imagino, dando vueltas, ¿verdad? Bueno, no solamente le preguntaron por el tema, sino le hicieron la pregunta específica por qué usted, digamos, no zanja este tema, ¿no? Y él específicamente dejó nuevamente, como muchos de los temas, en la ambigüedad. La ley claramente indica que la señora Nadine Heredia tiene un impedimento, un impedimento legal y constitucional. Yo creo que le haría bien, digamos, a la pareja presidencial, zanjar ese tema. Si es que ellos deciden postularla, pues en todo caso que presenten un proyecto de ley, que lo hagan de manera transparente y que sea más cuidadosa en la utilización de los recursos del Estado. Y si es lo contrario, pues que lo diga de una manera abierta, transparente, desde ahora. ¿Y esa ley no es negociable ni siquiera con la libertad de su padre? De ninguna manera. La libertad de mi padre es un tema de principio. La familia presentó esta solicitud por propuesta del propio presidente. Pero si le dicen ya apóyanos en esa ley e invitamos a su padre. De ninguna manera. El tema de mi padre no se negocia de ninguna manera con ningún tema. Finalmente, a fin de marcar un contraste con esa ambigüedad, ¿usted nos puede afirmar hoy día si es que va a postular o no en el 2016? Bueno, eso se va a ver más adelante, pero de todas maneras, fuerza popular. El fujimurismo va a participar y agradecemos las simpatías y el respaldo que tenemos, que nos muestra que estamos en un primer lugar por el trabajo silencioso que hacemos, por este compromiso con la seguridad, con los sectores más populares de nuestro país. Y seguimos trabajando ahora en el fortalecimiento de fuerza popular, el único partido del fujimurismo. Muy bien, le agradecemos.